QBE Seguros, empresa privada comprometida con la labor de la Fundación Reinas de Cuenca, apoya el certamen de elección y manifiesta su disposición de ser parte de los proyectos sociales que desarrolle la nueva reina, junto a las candidatas que se encuentran en esta oportunidad listas para servir a los demás. QBE Seguros Colonial es uno de los auspiciantes del evento Reina de Cuenca. Recibieron a las candidatas en sus instalaciones y les expresaron su apertura para apoyar los proyectos de la Fundación Reina de Cuenca. Para QBE Seguros Colonial es muy importante auspiciar este evento, colaborar con la Fundación Reinas de Cuenca y esperamos mucho éxito. Creemos que las candidatas están muy preparadas y representan a nuestra ciudad. Las candidatas se mostraron agradecidas con la empresa y comprometidas a través de ellos con la sociedad. Bueno, la verdad es una visita, una más maravillosa, puesto que todas las empresas auspiciantes que nos están colaborando a nosotros con la Fundación Reinas de Cuenca nos ha abierto la puerta de la casa de ellos. Muy agradecida por el recibimiento que nos han dado el día de hoy y muy contenta también. La empresa privada presenta en el certamen Reina de Cuenca, que se desarrollará el próximo 23 de octubre y se transmitirá en vivo por la señal de Telerama.